La panificación es magia, es un arte de magia. Cualquier producto fermentado, desde un vino, un queso, un lácteo y el pan, ahí suceden decenas o centenares de reacciones tanto microbiológicas como bioquímicas. O sea, es una ciencia muy profunda. En India, por ejemplo, cuando estuve allí hicimos la línea vegetariana, los sin huevo, eggless, eso es una línea que también tenemos. Pero porque un país o una necesidad nos orienta de qué debemos hacer. Hacéis una labor interesante y muy importante. En países como Cuba, por ejemplo, habéis abierto favorecido el tema de las primeras panaderías, productos sin gluten. Hicimos la primera panadería sin gluten en La Habana. Nos dimos cuenta que no había ninguna panadería sin gluten. 11 millones de habitantes, cero panaderías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo del comer. Estamos con Carlos Bernabé, una persona que conocí el año pasado, hace poquito tiempo, aquí en Food for Future, estamos en una feria de alimentación de Bilbao, de la que vosotros estéis repitiendo con una presencia muy grande, mundo de panadería, de productos de harinas, de fortificados, de proteínas. Sobre todo ello nos va a hablar Carlos. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Muchas gracias. Efectivamente, es una feria muy interesante para nosotros. El año pasado ya estuvimos. Es una feria donde la tecnología de alimentos, en este caso la tecnología en panificación, es muy interesante para nosotros y nosotros como empresa innovadora, por eso estamos aquí, para presentar nuestras innovaciones en el mundo de la panadería, pastelería, etcétera, etcétera. Sobre todas esas innovaciones vamos a ir hablando a lo largo de esta charla, pero antes yo quiero que la gente, Carlos, te conozca, porque yo, bueno, te tenéis fichado, ¿no? Lo típico que te agregas por LinkedIn, ves un poquito a qué te dedicas, qué haces, y esto, oye, este hombre es licenciado en farmacia, ¿no? Farmacéutico, entiendo que, no sé, sin ejercer, ahora me contarás, ¿cómo acaba una persona con esta formación, que, pues, similar, ¿no?, una formación sanitaria científica, a veces la gente piensa que los alimentos no tienen mucha ciencia o que no son sanitarios y todo esto, sí que tiene mucho que ver, ¿no?, pero es como una carrera quizá que no es el rumbo habitual, ¿no? ¿Cómo llegas a dedicarte a todo esto? Efectivamente, toda la razón. Me han preguntado alguna vez cómo un farmacéutico está en la panadería, ¿no?, exactamente, que no es exactamente panadería, sino es tecnología en panadería. Pues esto es, te agradezco la pregunta, y voy a resumir porque es bastante larga la historia. Yo nací en una panadería, en la panadería de mis abuelos, fundada en 1880, mis padres panaderos, seis hijos, y yo tuve que apoyar al negocio familiar como panadero, y mientras tanto estudié farmacia, porque me apasionaba el tema de, bueno, medicina, salud, etc. Terminé farmacia y tuve la gran fortuna de estar en un centro de investigación, que, bueno, si no lo conocerás, es el IATA, el Instituto de Agroquímica, entonces ahí ya fue para mí un reto muy interesante, una pasión, el que sabiendo hacer todo tipo de pan, panes, baguette, cualquier tipo de pan, y dulces, pues supe en ese centro saber el por qué pasaban ciertas cosas, el amasado, la fermentación, la cocción, cómo interactuaban ciertos ingredientes, aditivos, masas madres, por lo tanto, el tener conocimiento de la panadería como panadero, me abrió muchos campos en el tema de la investigación. Por eso, farmacéutico, panadero, o un panadero farmacéutico, como quieras. Claro. Bueno, sea cual sea ese apelativo, es curioso, es llamativo, y también es prueba de cómo todas estas profesiones cotidianas, actos cotidianos, algo tan simple como el pan, en su esencia, por así decirlo, tiene mucha ciencia detrás. Hay gente que no entiende la cantidad de procesos químicos, tecnológicos, científicos que hay tras ello. Parece que es algo que ya damos por hecho, pero tiene mucha amiga. No te puedes imaginar, Mario, no te puedes imaginar. Y más, si eres científico, estás habituado a buscar bibliografía, bibliografía a nivel mundial. Y hay ciertos retos que todavía no están solucionados en el pan, como es el envejecimiento del pan, el styling of bread, ¿no? Porque un pan se hace duro al siguiente día. Eso hay decenas, decenas de años de investigadores de Estados Unidos, de todo el mundo, donde todavía no se ha descubierto. Sí, sí que sabemos cuál es el motivo, que es la retrogradación del almidón, pero no hay una solución, sabemos algo más, pero no hay una solución para ese problema, que parece tan sencillo, pues hay cientos o miles de investigadores detrás de ellos. Luego, la panificación es magia, es un arte de magia. Es cualquier producto fermentado, o sea, tú lo sabes muy bien, desde un vino, un queso, un lácteo y el pan, tiene fermentación. La fermentación, ahí suceden decenas o centenares de reacciones, tanto microbiológicas, de actuación de microorganismos, lactobacinus, levadura, bla, 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 como bioquímicas. Bioquímicas, ración de magia, ración de edad. O sea, es una ciencia muy profunda, y al que le atrapa, le atrapa. Es decir, que te encanta, no es como hacer, no sé, otro tipo de alimento, no quiero hablar de una manzana, es una manzana, ¿no? Pero un pan y todos los alimentos que tienen fermentación es algo de otro nivel, como tú sabes. Cuando entras en fermentaciones y estas cuestiones, yo cuando estaba en la carrera, lo más cercano a esa panadería que tenía era esa planta piloto típica de universidad, donde empiezas a jugar con el pan, a probar lo de las harinas de fuerza, y todo esto que, oye, que es algo muy cercano, que hay gente en casa, parece que se anima un poco con ello, pero yo entiendo lo que hacéis vosotros en vuestra empresa, tú me lo decías antes, oye, es un centro de investigación, ¿no? Hacéis investigación y desarrollo sobre panadería, y ahora quiero preguntarte sobre esos productos concretos que te seguís presentando en la feria, que por lo que me has dicho y lo que más o menos conozco, tiene mucho que ver con el tema de la proteína. Indespain lleva 30 años investigando como empresa. Mi experiencia como becario y en otros centros es mayor. Y entonces, 30 años investigando solo panadería, tecnólogos de alimentos, farmacéuticos, una doctora en tecnología de alimentos, hace que diariamente la investigación sea continua. El departamento técnico no es algo que exista ahí de una forma para quedar bien, sino somos investigadores, pero de hechos, de realidades, no hacemos una tesis doctoral para estar allí y que quede bien. Entonces nosotros nos debemos a nuestros clientes, nuestros clientes tanto en España como en Latinoamérica o en India, en India, por ejemplo, cuando estuve allí hicimos la línea vegetariana, porque allí me dijeron, Carlos, si quieres estar en India tienes que crear la línea vegetariana. Entonces, bueno, los sin huevo, EGLE, eso es una línea que también tenemos. Pero porque un país o una necesidad, o un país en este caso, nos orienta de qué debemos hacer. La línea sin gluten, proteica, te puedo comentar un poco, ¿no?, lo que hacemos. Sin gluten, la verdad es que es un proyecto muy bonito y apasionante para mí personalmente, porque es la farmacia del celíaco. Sabes que en los centros celíacos su único medicamento, su única medicina, como quieras llamarlo, fármaco, es comer sin gluten. La exención del ingrediente que le causa el problema. Si unimos mi pasión por la panadería y farmacia, pues digo, hace 12 años creé las panaderías sin gluten, que estamos en Valencia, con diversas panaderías sin gluten, sin lactosa, proteicas, etc. O sea que ya mi inquietud de panadero ya la tengo también cubierta. Investigador y panaderos sin gluten. Y proteínas es otro avance que hemos hecho en estos últimos años. Sí, de hecho, cuando nos conocimos, lo que más llamaba la atención, ¿no?, el tema de los panes proteicos, me lo comentabas antes, que al final una persona que padece celiaquía puede tener algunos déficits adicionales, porque al final el pan lleva mucho más nutrientes, ¿no?, esas vitaminas minerales que pan, pasta, que tú dejas de tomar y por el camino tienes más riesgo de tener esos déficits, ¿no? En el caso de la proteína, da un punto muy interesante, ¿no? Efectivamente, Mario. Ya empezamos hace tres años con un estudio, pone la INEA, es un centro de investigación muy potente, y con colaboración con ellos y un proyecto europeo desarrollamos una línea de productos horneados de panadería y pastelería con alto contenido en proteínas, ¿vale? Ese estudio lo presentamos el año pasado y los productos para elaborarlos. Y este año hemos ido evolucionando y hemos hecho el mismo proyecto, panes, hamburguesas, pizzas, magdalenas, muffins, proteicas y sin gluten. Bueno, eso es otro paso más en la innovación, porque todavía no existe en el mercado. Nosotros como empresa innovadora nos adelantamos muchas veces a las tendencias y luego ya verás, ah, mira, pero bueno, nos gusta, ¿no?, es nuestra pasión. Y bueno, a veces lo mejor ser el primero porque cuesta mucho luego introducir, ¿no? Decías lo de tendencia con el tema de la proteína. De hecho, ahora haciendo memoria en alguna de estas intervenciones que hago yo en prensa y demás, que ha salido lo típico de televisión de hablar de la proteína, parece que está como muy de moda demonizarla a veces, ¿no?, de hablar de que hay una fiebre sobre todo el tema de que se consumen muchas proteínas y demás. Pero claro, esto hay que ponerlo en contexto. Proteínas hay de muchos tipos, hay en muchas matrices alimentarias, en pan, en lácteos y no todo es igual, ¿no? Entonces, quizá, mi opinión también, ¿no?, ya no es evidencia, es una opinión personal, sí que hay como un auge y se ve mucho más el tema de la proteína en los supermercados y que a veces el consumidor sí que puede llegar a confundirse o al menos a sentirse agrumado, ¿no?, ante tantas opciones. Lo que hay que hacer es educar y explicar, oye, para qué sirve la proteína y en qué productos, ¿no? Yo creo que lo que vosotros hacéis, por lo que yo veo, no tiene nada que ver con eso. Estáis cumpliendo una necesidad concreta para un colectivo concreto que tiene esa necesidad, ¿no? Pero tú, la pregunta es, ¿cómo vives esto de esa crítica hacia la proteína o ese contexto tan confuso para el consumidor a veces? Ten en cuenta que, primero, como tecnólogo que eres también, el valor biológico de la proteína es fundamental. Yo voy a los supermercados, veo los panes y otros productos y veo pan con proteínas. Yo, claro, no me conformo con eso. Nosotros no nos quedamos ahí, sino que vamos a buscar proteínas de alto valor biológico. Sabes que la clara de huevo es 100, entonces, por los aminoácidos y todo lo demás, pero nuestra línea de productos proteicos son de un alto valor biológico. Por lo tanto, 100 gramos de nuestro pan, por ejemplo, equivalen a 100 gramos de proteína de pollo. 100 gramos de pan proteico equivalen a 100 gramos de omega-3 de salmón. Y 100 gramos de este pan proteico equivalen a 100 gramos de fibra de guisantes. Y datos de carbono a las fresas, 100 gramos. Es decir, es un pan, es un diamante en bruto. Pero dirás, ¿por qué tanta proteína? Bueno, la sociedad actual está cambiando. Ten en cuenta, para deportistas es ideal. Para la glucemia, la curva de la glucemia del pan blanco y otros alimentos, por unidatos de carbono elevado, es un pico. Glucemia, pa, 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 pa. Nuestro pan proteico y derivados da una curva plana, que necesitan los deportistas, deportistas tal, tal. En realidad, los niños en crecimiento necesitan la masa muscular y las personas con cierta edad, los seniors, por decirlo de alguna forma, sufren lo que es la sarcopenia. Exacto, pérdida de masa muscular. Efectivamente. Entonces, también necesitan ingerir algo más de proteína. Pero, recalco, proteína de alto valor biológico. No vale cualquiera. Entonces, si no estamos casi engañando al consumidor, pan proteico, oiga, eso a mí no me dice nada. Quiero saber el valor nutritivo, quiero saber... ¿De dónde viene esa? Las grasas saturadas, tiene un alto porcentaje en grasas poliinsaturadas, nuestro pan, pues hay que verlo también. Un 10% y el 9 y pico son omega-3. Por lo tanto, es un producto, la verdad, que presentamos con mucha ilusión y creo que va a ser una innovación muy importante en lo que es la paradería, no solo a nivel de España, sino a nivel internacional. Y, Carlos, no sé si podemos hablar de, a nivel, me interesa, del funcionamiento de vosotros, vuestra empresa Indespan. Vosotros investigáis, también comercialicéis directamente o lo soléis hacer siempre con otras empresas. El papel de la distribución, ¿cómo lo hacéis? Nuestras innovaciones las trasladamos a productos, a fórmulas en polvo. Es decir, yo, por ejemplo, puedo enviar a México un concentrado de estas proteínas y allí combinan con lo que nosotros les decimos para hacer tortillas, por ejemplo, que ya lo hemos hecho. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es la fórmula al 100% para clientes, sobre todo del sector de panadería, pastelería, magalenas, muffin, que quieran hacer sus panes, sus pizzas, sus tortillas mexicanas o sus muffins proteicos. Entonces, simplemente utiliza esto con nuestra fórmula recomendada, agua, aceite, huevo, lo que nosotros le digamos, y ya está. Y, claro, nosotros vivimos de lo que fabricamos de esas fórmulas. O sea, investigamos para todo el mundo, pero no lo comercializamos a través de preparados en polvo. Vale, eso es como la fase previa, ¿no?, a que luego muchas empresas puedan empezar a implementar esto, que es una muy buena opción para conseguir, que incluso lo que tú decías en países que tradicionalmente es más complicado, países de Latinoamérica, donde, lo que te comentaba antes, hacéis una labor interesante y muy importante. En países como Cuba, por ejemplo, habéis abierto o favorecido, ¿no?, el tema de las primeras panaderías, productos sin gluten. La panadería, además de nuestra pasión, nos llena como personas también, porque ten en cuenta que en los días de Latinoamérica, cuando estuve en Cuba, allí, pues bueno, pues ayudando y haciendo labores de formación también, pues nos dimos cuenta que no había ninguna panadería sin gluten. 11 millones de habitantes, cero panaderías. Entonces, establecí una relación con el presidente de la empresa provincial de la industria, bueno, un directivo, y al final, con nuestro apoyo, tanto información como asesoramiento y todo, hicimos la primera panadería sin gluten en La Habana, ¿vale? Ahora ya son tres, Villaclara y Santiago de Cuba. Por lo tanto, es una labor que a mí también me gusta, ¿no?, ayudar a la gente y, si es necesario, pues, desde asesorarles, enseñarles y que hagan su propio negocio, no negocio, sino su propia panadería en este caso. Luego lo que hacemos también son trajes a medida. Clientes de cualquier tipo, industrial o semi-industrial, de cualquier parte del mundo, nos pueden decir, oye, Carlos, quiero mejorar la textura de este bizcocho, la textura de esto, la vida útil de esto, ¿qué tal? Pues también con nuestros conocimientos les hacemos un traje a medida. Traje a medida es decir, mira, pues utiliza este mix de ingredientes y vas a mejorar la textura, la reología, lo que tú te puedes imaginar que en la tecnología de alimentos de panadería lo podemos solucionar. O sea, hacéis como la parte de asesoría, ¿no?, y de mejora, no solo de desarrollo desde cero, sino también a empresas que, claro, que necesitan ese plus. Imagínate una empresa, me lo estoy ahora inventando, que al hacer el hojaldre tenga problemas en una herida de fuerza que has nombrado antes, si es de mucha fuerza no se estira bien, la extensibilidad es muy tenaz, ¿eh? Entonces ahí nosotros podemos solucionar, y ya lo hemos solucionado, de hecho, en hacer una masa más extensible. Entonces hacemos un producto exclusivo para este cliente, para que no tenga problemas en el hojaldre, que son croissant, almeras, etcétera. Ahí la textura es mucho más delicada, quizá, que ya de por sí la ves en panadería. Las propiedades reológicas de la masa, que es la extensibilidad, si no estiras, luego se retrae, entonces el hojaldre no sale bien. Entonces es algo muy... Cirugía, sería cirugía de panadería. El tema de la reología es algo súper chulo, yo recuerdo la carrera que tenemos un reómetro que es el típico aparato e instrumento de laboratorio, ¿no? Que mide precisamente eso, es elasticidad, ¿no? Cómo una masa se comporta exactamente a la presión, por así decirlo. La reología estudia cómo se comportan los fluidos, lo que no es ni sólido ni líquido. La fase intermedia, ahí ya no son solo alimentos, la pasta de diente, las pomadas, las cremas, son productos reológicos. Entonces, en la masa panaria hay unos aparatos como, por ejemplo, el alveógrafo Chopin, que es conocido mundialmente, que nos viene la extensibilidad de la masa, la tenacidad, que es la dificultad en estirar. En la masa muy tenaz no estiras. La masa es muy extensible para galletería, vale muy bien, pero para pan no, porque se relaja demasiado. O sea, es toda una ciencia, una ciencia de la física y muy interesante. Si a eso le une la fermentación, imagínate lo que es la panificación. Yo es que desde hace no demasiado tiempo, porque yo no soy una persona con poco tiempo para cocinar en general, pero me gusta mucho. Pero en casa a veces me gusta hacer yo mis masas con harina integral, con mi levadura y demás. Y al final la fermentación es algo que a veces es imprevisible, ¿no? De cómo te puede llegar a cambiar. Obviamente es imprevisible en casa, en un contexto donde no controlas a veces el tiempo, pero en una industria se controla todo mucho. Pero lo que voy a ver es que seguro el tiempo dejas 5 o 10 minutos más la masa fermentando, la elasticidad, las propiedades... Cambia, te cambia, te cambia. Te cambia de una forma brutal, ¿no? Te cambia. Es que por eso es la dificultad de la panificación. Si en reología ya es para gente con una mente especial, porque es física, si a eso le sumamos la fermentación, te modifica todas las propiedades reológicas. Es que claro, tú no tienes una crema que siempre va a ser igual. Si no tienes una masa viva, que si te descuidas, hará que no puedes estirar, se te rompa. Pues ese es el misterio, es la gracia que tiene la investigación de la panadería, panificación. O sea, en un contexto en industria alimentaria donde normalmente se busca esa estandarización, ¿no? Que todos los panes, que todas las masas, pues cumplan con unos estándares similares que cuando el cliente compre un pan al día siguiente no sea diferente, ¿no? Porque a veces puede... También hay gente que eso le aporta su gracia, ¿no? Cuando busca un pan más rústico, tradicional, a veces incluso se percibe como bueno que tenga cambios. Pero eso te lo puedo garantizar, asegurar, la panadería artesana de los pueblos pasa siempre. O sea, ¿por qué el clima? Ya no solo la harina que puede cambiar, la hidratación, sino que es un cambio de temperatura. Te activa la masa, dura el tel amasado, cuidado. Luego mientras la estás haciendo, también hay cambios. Y luego ya el horno igual por el tiempo está demasiado fermentado. O sea, que es todo... Lógicamente la industria, la industria de panificación, lo tiene mucho más controlado. Temperatura, tiempos, etcétera. Toda la problemática que se presenta no tiene nada que ver, ¿no? Con un panadero artesano, ¿no? De que está. Entonces la panadería ya de empresas importantes lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien y ahí estamos también nosotros, ¿no? Ahí dando ese apoyo, ese asesoramiento. Y Carlos, para ir cerrando la sala, estoy aquí contigo charlando como si te conocía toda la vida. Vamos a tener que hacer más charlas porque... Oh, cuando quieras, ¿sabes qué? Aparte, a la gente le encanta hablar y aprender de estas cosas. Una persona que lleva muchísimos años aprendiendo sobre esto. Y ahora mismo aplausos de fondo. Estos aplausos a lo mejor luego los dejaremos porque los recibirás tú el jueves aquí. Porque vais a hablar, ¿verdad? Y tenéis una ponencia sobre estos temas. Haznos una pequeña introducción de lo que vas a hablar para que la gente se haga una idea de lo que puede encontrar aquí también en la feria. Muy bien, es una conferencia muy interesante. La verdad que dispondremos de poco tiempo, 15 o 20 minutos. Pero vamos justamente a presentar todo lo que hemos comentado algo. Nuestra línea de preparados proteicos de panadería-pastelería. Luego los panes de plan Baset. También incorporaremos los productos sin gluten, sin gluten proteicos. Luego también los... Bueno, una diversidad de otros panes, como por ejemplo el pan mediterráneo. Que me encanta ese pan mediterráneo. Ya te explico por qué el nombre. Porque esa base de fibra y harina de algarroba. Cuidado, cuidado. En Cartagena, en Murcia, hay mucha industria de eso también, ¿verdad? Sí, sí, en el Mediterráneo en general. En Valencia, Castellón, Murcia. Luego va a Italia, Jerez. Bueno, el Mediterráneo en general es así. Y sin embargo, es una harina muy interesante para panificación. Contiene un microingrediente que se llama pinitol. Que se extrae para farmacia y es para regular la glucemia. O sea, pero la harina existe y lo hemos decorado, por decirlo de alguna forma, este pan mediterráneo con un toque de romero, semillas, cinco semillas y ya harinas de centeno y masa madre. Por lo tanto, es un pan que con uno no te conformas. Y además, tiene un alto contenido de fibra. Es decir, también lo presentaremos. Un poco, haremos un 360 grados de todo el mundo de la tendencia alimentaria de panificación. Y os espero a todos, por supuesto. Qué bueno, pues estaremos ahí pendientes. Carlos, ha sido un placer charlar contigo. Que la gente te conozca un poquito más en profundidad aquí en el formato del programa. Y ahí dejo tu cámara para que... Uy, antes de que me cargue yo aquí el decorado. Dejo ahí tu cámara para que si quieres te despidas, ¿no? Y vales un mensaje también para que la gente sepa dónde te puede encontrar, dónde puede encontrar más sobre Invespan. Y nada, ahí está tu cámara para lo que quieras. Ah, muchas gracias, María. La verdad que ha sido, no sé, estaríamos aquí... Se notan los amantes de la... Se nota que somos... Sí, sí, sí. Somos intensos con eso. Yo he estado muy a gusto y nada. Nada, decirles que estamos aquí en esta feria, en este importante evento de Alimentos para el Futuro. Y que el jueves tendremos una exposición hablando sobre justamente todo lo que hemos hablado de la panadería saludable. Panadería proteica y otros panes saludables. Y estaremos a su disposición en nuestro stand o en la feria para cualquier duda o comentario. Pues está todo el equipo técnico de doctores y farmacéuticos a su disposición para cualquier duda o interés que deseen estaremos con vosotros. Muchas gracias. Y sobre todo, Carlos, como mucha gente lo vea después, porque como lo subimos después a redes y demás, vías habituales en redes sociales, ¿no? Indespan y vuestra web que es indespan.com. Sí, indespan.com. Indespan.com y luego, bueno... Lo típico de redes, por ahí el teléfono y bueno... Pero somos una empresa muy cercana, somos una empresa familiar y prácticamente, si no sé, del mismo día, al día siguiente estamos activos, no solo en España, sino yo a veces tengo el horario latino. O sea, de seis a la una, estoy hablando con Bogotá, Colombia, México y entonces es nuestra pasión, ¿no? O sea, en 24 horas cualquier duda o consulta, nuestro equipo técnico bien formado está con todos ustedes. Muy bien, pues ahí queda dicho. Gracias a todos por vernos y nos vemos muy pronto con más. Un abrazo. ¡Gracias!